Amor, paz y tranquilidad Para mí mamá significa amor, seguridad y protección Amor, vida y paz Amor, amistad y confianza Significa amistad, amiga y tranquilidad Yo le diría que gracias por los buenos momentos que pasamos juntas Y gracias por enseñarles todo lo que sea hoy Quiero que aparte todo el mundo que vean los momentos Que trabajo con todo mi corazón Gracias a mi mamá por los momentos felices que hemos pasado todos los días Y gracias por cuidarme y amarme Y gracias por la oportunidad que me dio de estar en este mundo Y por ser mi amiga con toda confianza Y por ser la mejor mamá del mundo Que guarde todos los momentos felices que pasé junto a mí y a mis hermanos en su corazón Te regalo esta risa para tu mamá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!